¡Suscríbete al canal! El 9 de julio de 1885, sus padres fueron Esteban Tapia y María Rosario de la Cruz. Un tío materno, Joaquín de la Cruz Mújica, influyó en sus ideas socialistas y revolucionarias. Joaquín de la Cruz fue defensor de los derechos indígenas sobre la tierra de la recién disecada laguna de Zacapa y perviente partidario de la lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Con la ayuda de su tío y a instancias de su madre, Primo Tapia ingresó en el seminario de Honarícuaro y en esa institución duró cuatro años. Todo indica que en el año de 1903 fue expulsado del plantel por su rebeldía y nata que ya traía. En 1907, emigró a los Estados Unidos permaneciendo 14 años en ese país. Durante la existencia, se relacionó con la corriente anarquista de los hermanos Flores Magón. A partir de 1922, Primo Tapia participa en un acontecimiento que tendrá amplia repercusión en la vida política del Estado de Luchoacán, la formación de la Liga de Comunidades Agrarias. La convocatoria fue lanzada a iniciativa de la Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos, adherida a la CROM, y cuyo secretario general era el propio Primo Tapia. La reunión, efectuada el 14 de diciembre de 1922, fue un éxito, ya que logró reunir a casi 200 delegados, representando así a la mayoría de las comunidades agrarias e indígenas de Luchoacán. En la convención fundadora, se acordó que el lema de la nueva agrupación fuera Tierra, libertad y trabajo.